...importante el apunte que le estamos reflejando desde los cielos de la ciudad de La Paz. Héctor, ¿qué te parece esta información? Reportamos entonces lo que sucede con respecto al tráfico vehicular. Estamos en la avenida Bush, en una de las líneas de mi teleférico, Línea Blanca. A partir de hoy, al día, reportará desde cada uno de estos espacios. Línea naranja, línea blanca, línea verde, línea amarilla, línea celeste, línea azul, línea morada. Todas las que tenemos en la sede de gobierno. El tráfico vehicular en la avenida Bush y calias adyacentes, por favor. Carril de bajada, al parecer, hay congestión. Más recargado el carril de bajada. Podemos ver incluso cuatro Puma Cataris que están en fila prácticamente descendiendo. Lo que es la avenida Bush, seguramente para tomar las distintas rutas. A tomarla en cuenta, está más recargado el carril de bajada de la avenida Bush. El de subida, mucho más ágil. Ya llegando a la Carrasco, podemos ver que los vehículos que van hacia el sector, seguramente de Villa Copacabana, San Antonio, también están haciendo ya el ingreso en esta ruta. La Carrasco. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.